Yo no olvido el año viejo Que yo no olvido el año viejo que va Que yo no olvido el año viejo otra vez Una chiva bien bonita, una burra bien negrita Una yegua bien blanquita y una buena suegra La brisa tropical a orillas de la mar Le da un rico sabor a tu boquita La imprenda de la sal me trae sabor sensual Que invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar el más dulce placer Besando sin cesar tu boquita Debajo del palmar, al fondo de tu mirar Permíteme soñar en tu boquita El sabor de tu boca fresca quiero llevar en mi memoria Sobre la dona mojada y moja el viejo Como ella la venta con honda pasión Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa Perdido en la burma del mar Viejo mollada mi puerto triste atracadero De pasión en náufraga del mar Sé que cerca tus pilotes están anclados los recuerdos de aquel amor Música Esta nota melodiosa que sale en este acordeón Es pa' que llévense el son de esta charanga sabrosa Qué bonita inspiración Dicen las muchachas en fiesta Lo mismo dice una vieja Yo con 30 años menos Dios mío esto sería otra cosa Como goza todo el mundo con el ritmo de Colombia Que buena Chalanga Que buena Se baila Bueno Llegó La primera dama del reino animal Agarra el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Agarra el mallete y mételo en su vainita Mételo en su vainita Mételo en su vainita Mira que vaya o vaya el camino en culebrero El camino en culebrero El camino en culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero 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 Con la burrita Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Gracias por ver el video.